Y lo hacemos habitualmente demostrándoles hasta qué punto en esta tierra, en Aragón, somos buenos produciendo cosas del campo, ¿no? Unas auténticas maravillas, pero ojo porque nos estamos dando cuenta de que en el ámbito industrial tampoco lo hacemos nada mal. De hecho, nos vamos a visitar una fábrica de vidrio en Teruel que está exportando ya a medio mundo. Pedro. Vidrios de Teruel para todo el mundo. Alejandro, ¿lo habéis conseguido ya en vuestra trayectoria como empresa? Sí, nuestro nivel de exportación es muy generoso, vendemos a más de 30 países, nos piden unas prestaciones concretas de seguridad, de aislamiento térmico, de resistencia o de tamaño y nosotros hacemos proyectos a medida. Esto es un vidrio a medida, Tyler Made. Un proyecto que os ha llevado incluso a Vancouver, Alemania. Hemos hecho proyectos en Canadá, por supuesto. En Estados Unidos tenemos clientes muy regulares. Entonces, Alicia, con esta bola de 4 kilos que tengo ahora mismo en mi mano, vamos a ser testigos del primer ensayo, sobre todo para cristales, pensado para cristales antirrobo. Sí, antirrobo y antivandálico. Hacemos un ensayo de caída de bola a diferentes alturas y lo que tiene que pasar en este ensayo es que el cristal no le atraviese la bola. Bueno, Alicia, al final hemos ascendido las alturas y ya tenemos las bolas de 4 kilos preparadas. ¿A qué altura las vamos a lanzar? A 9 metros. Son 4 kilos, se tienen que tirar 3 bolas en forma de triángulo equilátero a los 9 metros de altura. Pues vamos a ello. Nada, pues el ensayo ha superado porque no ha atravesado la bola el vidrio. Hemos hecho el triángulo equilátero, como he comentado antes, y ha salido totalmente perfecto. Aquí tenemos un vidrio cortafuego. Este es uno de los últimos productos que estamos haciendo aquí en Teruel. Es un vidrio de protección antiincendio. La función del vidrio es parar que el vidrio cruce a otros habitáculos dentro del mismo edificio. Al no pasar la radiación se puede tocar con la mano sin ningún problema. Aparte, también cumple otra función. El vidrio se opatifica, no se ve a través, se pone de color blanco y también es una función antipánico. Vamos a encender la llama de un soplete para simular un incendio, la temperatura que adquiere un incendio. Como podrás comprobar, tenemos una llama en el otro lado y aquí el vidrio está totalmente frío. ¿Ves? Ya en este momento ya se está poniendo de color blanco. Aquí estamos viendo ahora, Alejandro, la temperatura. Sí, pues esta parte del vidrio, la que estaría expuesta al incendio, estamos ya en 350 grados. Mientras que si miramos la parte a proteger, la parte del hábitat que lo va a proteger, en este caso estamos a unos 24 grados. Perfectamente se puede tocar, que el calor no atraviesa. Tere, aquí tenemos uno de vuestros productos estrella. Así es, aquí tenemos el curvado templado, el que la mayoría de los son exportados. El vidrio se somete a un calentamiento rápidamente a unos 700 grados más o menos. Con esto lo que conseguimos es aumentar la dureza, tanto térmica como mecánica. Una pequeña prueba en la que ahora nos someteremos a subir para que veáis la dureza. Como veis, un vidrio monolítico, sencillo, puede soportar perfectamente a 4 o 5 personas de, en mi caso, 90 kilos. Sin ningún tipo de grieta ni de fisura. Nada, nada. Bueno Tere, estamos viendo ahora cómo va a salir recién fabricado este vidrio curvado templado. Así es, es un vidrio de 8, es curvado templado. Si veis, lleva forma, sería tipo para una barandilla y este en particular sería para exportarlo. Sobre todo este iría para Alemania. La ubicación es estratégica, ¿no? Porque en el noreste de España es donde se consume mayor porcentaje de vidrio. Sí, estamos situados muy bien en ese sentido porque Teruel está cerca del norte de España y es más fácil llegar a sus proveedores allí. Alejandro, muchas gracias por enseñarnos todas estas curiosidades y enseñarnos que el sector del vidrio sigue innovando y desarrollándose. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de las empresas que estamos innovando, desarrollando desde Teruel, fijando población y creciendo. Y muchas gracias sobre todo por el principal aprendizaje de hoy, que el vidrio es algo insustituible y mágico.